Alemania se ha ahorrado más de 100.000 millones de euros, lo que equivale a más del 3% del PIB del país, gracias a la bajada de los intereses de su deuda por la crisis de Grecia, según un informe del Instituto HAL para la Investigación Económica. En un informe, el Instituto remarca que el equilibrio presupuestario en Alemania es en gran medida el resultado de unos menores pagos de intereses debido a la crisis de deuda europea y asegura que estos beneficios son mayores que los gastos, incluso si Grecia no devuelve ninguna de sus deudas. La investigación revela que la crisis de deuda ha reducido los intereses de Alemania en 300 puntos básicos, lo que le ha permitido ahorrar 100.000 millones de euros entre 2010 y 2015, una parte de la cual es directamente atribuible a la crisis griega y, en concreto, al efecto de la búsqueda de inversiones seguras en plena crisis. Además, la asociación Leibniz remarca que otros países como Estados Unidos, Países Bajos y Francia también se han beneficiado de esta situación, aunque de una forma significativamente menor que Alemania.